Música Todo el trabajo de Teresa Se mueve entre esos dos espacios Hay algo que nos remite a la realidad Como puede ser la pieza del PM Que son todas las carátulas De un periódico sensacionalista Que es publicado diariamente en Ciudad Juárez Y son los periódicos del año 2010 ¿Por qué el 2010? Porque fue el año más violento Que ha vivido la ciudad en toda su historia Con más de 3.000 muertos ¿Y por qué mostrarlo? No se muestra porque sea una obra de arte en sí El periódico Se muestra porque es el testimonio De un año que no se puede volver a repetir Música Todas las piezas que encontramos en esta exposición Nos permiten contextualizar La pieza principal que es la Promesa La Promesa es una gran escultura Hecha de grava Que atraviesa el espacio de exposición Y que cada día va a ser activado a las 7 de la tarde Por un grupo de voluntarios Que van a estar moviendo esta grava Hasta cubrir la totalidad de la sala de exposición El título también es muy evocador Y nos invita también a compartir Todas esas promesas que no fueron cumplidas A nivel laboral A nivel social A nivel político A diferentes niveles A nivel personal A nivel emocional Y no nos retiramos de Juárez Aunque pase lo que pase Y esperemos que de lo mejor poder ir Todo por Ciudad Juárez Música Música Música